Puerto Rico gana y gana, Puerto Rico gana y gana. Bueno, de regreso a Puerto Rico gana. Estuvimos desde el viernes diciendo a toda nuestra buena gente que fueran a una de las tiendas de Room to Go, a la más cerquita de la que le quedara, se tiraran un surfe frente a la tienda y le enviaran a hashtag Room to Go gana. Que el que más bonita quedara la foto, Puerto Rico gana, le iba a regalar 200 dólares. Y ya tenemos la ganadora y la ganadora lo es, Dani Liz Toro, la ganadora de hashtag de Room to Go. Dani Liz Toro, felicidades, tú eres la ganadora de los 200 dólares. Gracias a la gran familia de Room to Go. Y en este momento nos vamos con uno de los juegos que más a usted le gusta. Donde más dinero hay. Vamos con el Cash Machine, gracias a MMM. Ve por aquí, dime a Jadie. Nuestros amigos de MMM, caminamos juntos el plan que te da más en todo. Y recuerden que hay respuestas correctas y respuestas incorrectas, pero si estás con MMM, todo está bien. Mi amor, mira, hay 500 dólares allá adentro. A mí me encanta, a mí me encanta que la gente se lleve mucho dinero de aquí y de Puerto Rico gana. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Aunque se te acaba el tiempo, con MMM estás cubierto, MMM te cuida bien. Así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash. Pase lo que pase, si estás con MMM ya ganaste. Hay respuestas correctas e incorrectas, pero si estás con MMM, todo está bien, mi amor. Yo quiero que tú te lleves mucho dinero de allá adentro. ¿Cuál es tu nombre? Pisma Domingo. Pisma. Yo te voy a hacer unas preguntas. Si tú me las contestas correctamente, vas a tener, por cada pregunta que me conteste correctamente, vas a tener 10 segundos allá adentro. Por cada pregunta que me conteste correctamente son 10 segundos. Vas a tener hasta un máximo de 60 segundos, que sería un minuto. Entre más preguntas me conteste correctamente, te vas a llevar más tiempo allá adentro. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta. Mi amor, una de las películas de James Bond, llamada Casino Royale, tuvo una escena grabada en el observatorio de Arecibo. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Y eso es falso. Ya tiene 10 segundos, mi amor. Va bien. Vamos con la próxima. Uno de los ríos más cortos que tiene Puerto Rico se llama Río de la Plata. ¿Eso es cierto o falso? Uno de los ríos más cortos que tiene Puerto Rico se llama Río de la Plata. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Ese es falso. Muy bien. Tiene 10 segundos más. ¿Está bien, mi amor? Uno de los circos que actualmente no utiliza animales en sus presentaciones lo es Circo del Soleil. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Muy bien. Ellos no utilizan animales. Ellos están en contra de utilizar los animales para sus actos. Próximo. ¿Cuánto tiene, Jedy? Ya tiene 30, ¿verdad? 30 segundos ya son buenos. Muy bien. Vamos con la próxima. Mundialmente existe un grupo oficial de Star Wars llamado La Legión 501. ¿Eso es cierto o falso? Sí. Sí, ese es cierto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Está bien. Tú me dijiste que tu nombre es Vilma. ¿Y de qué pueblo tú eres? Bayamón. ¿Y Bayamón con quién tú andas, Vilma? Solita. Solita. Pues yo te llevo a Bayamón. Yo te llevo allí. ¿Está bien? Yo te llevo allí. Mira. Vilma. ¿Tú eres soltera? Sí. ¿Tú bailas merengue? Sí. Ponme un merenguito ahí, ponme un merenguito ahí. Yo bailo contigo ahorita, espérate, que tengo que seguir. Me estás regañando. Vilma. Mira. Esta es la próxima pregunta, Vilma. El actor y compositor Lin-Manuel Miranda es el primo de René, residente Pérez. ¿Cierto o falso? ¿Cómo? El actor y compositor Lin-Manuel Miranda es el primo de René de Calle 13. ¿Es cierto o falso? No. 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 Pues es cierto, son primo. Tienes hasta ahora, ¿cuánto tiene, J.D.? 40 segundos. Y la última. El fallecido comediante Robin Williams interpretó al reconocido doctor Patch Adams en un film. ¿Ese es cierto o falso? ¿Cómo? El fallecido comediante Robin Williams interpretó al reconocido doctor Patch Adams en un filme. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¿Ese es cierto? Muy bien, mi amor. Aguanta por aquí. Eso significa que nuestra amiga tiene ¿cuántos segundos? 50 segundos. 50 segundos. Vamos para allá adentro, Vilma. Vente, vamos para allá adentro. Venga para acá, mi amor. Mira. Vilma. Métete en el mismo medio, mirando para acá, mi amor. Es para allá, mi amor. Trépate ahí. Ok. Echate un poquito para allá. Mira. Vilma, tú puedes coger todo el dinero que tú quieras del aire. Le puedes dar pataditas así para que salga para arriba. ¿Está bien? Ok. Gracias a nuestra buena gente de MMM, J.D. Y pase lo que pase, si estás con MMM, ya ganaste. Y son 50 segundos que tiene nuestra amiga Vilma para recoger todo el cash que pueda. Son buenos. Son buenos. En la máquina hay 500 dólares en efectivo. Tiene mi amiga Vilma 50 segundos. Para coger todo el dinero que desee en 50 segundos. Estamos listos en 3, 2, 1. ¡Los fuimos! Tiempo. Ahí está Vilma. Vilma. Ahí está Vilma. 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 Del tipo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Gracias a MMM. Caminamos juntos. Párate Vilma, párate. Mira, poncha la modelo, mejor poncha la modelo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya Vilma, ya. Puerto Rico gana la alegría. Con Alex y J. ¡Qué arroyo! ¡Qué arroyo! Ale dejó la máquina pelada. Vilma, yo voy a contar contigo. Pero voy con Natalia que está en los teléfonos. Adelante, Natalia. Natalia, un besito. Muchas gracias, Alex. Y mira, les cuento que el teléfono no ha parado de sonar. Y precisamente eso es lo que queremos. Queremos llegar al millón de dólares. Y te cuento, chabón, ¿cómo vamos? Estamos contentos. La gente llamando y con tanto cariño y amor que han dado de lo que tienen para ser parte de esta magia que se crea aquí en David. Así que le agradecemos a todos, de verdad, de corazón se lo agradecemos porque yo digo que hacer el bien se siente bien. Y hoy es un día para demostrarlo y hacerlo en familia. Yo digo, toma a su niño, a su niña, que cojan el teléfono y llaman también en esa aportación. Vamos a enseñarles a ser solidarios con el prójimo. Dios los bendiga a todos. Claro que sí. Sin duda alguna, cuando Puerto Rico se une, el apoyo se siente. Así que yo quiero preguntarle a una de las chicas por aquí que están con nosotros. ¿Qué les motivó a ser voluntarios aquí de...? Pues pertenezco a una sororidad y decidimos venir todas de Alcára. ¿Son ustedes cuatro? Están de parte de ellos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues mira, esto ha sido todo por hoy. Seguimos con Alcá para que cuenten cuánto se han ganado en el Gana Machín. Mira, es que aquí hay un problema. Mira, mira, Vilma ha vaciado la máquina. Vilma, ven acá. Vilma, ven acá, mi amor. Mi amor, ven acá. Mi amor, ven acá. Mi amor, Vilma, escúchame. ¿A ti te hacía falta este dinero? ¿Qué ibas a usarlo, mi amor? Para pagar la alusión para el pueblo. Mira, Vilma. Mira, Vilma, vamos a hacer algo. Que daba mucho dinero allá adentro. Aquí hay unos cuantos. ¿Y vas a apagar la alusión con eso? ¿Dónde tú eres? Vaya, no. ¿Tú vives sola? Sí. ¿Te hacía falta los chavitos? Mira, Vilma. Vamos a hacer algo mejor. Aquí hay unos chavitos y realmente, no sé cuánto haya, no nos lo pudimos contar, pero en la máquina quedan muchos chavos más, mucho dinero más. Vilma, vamos a hacer algo. En la máquina, por todo el dinero que había en la máquina, habían 500 dólares. Yo te voy a regalar los 500 dólares completo. ¡Alegría! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es Puerto Rico, gana! ¡Eso es Puerto Rico, gana! ¡Alegría! ¡Eso es Puerto Rico, gana! ¡Eso es lo que queremos! ¡Eso es Puerto Rico, gana! ¡Dinero! ¡Eso es Puerto Rico, gana! 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 ¡Eso es Puerto Rico, gana!